Para mí tú eres la única, como esta lírica, así como la luna, el sol y la música única. Tú eres mi música, eres mi adicción, eres mi obsesión. Para mí tú eres la única, como esta lírica, así como la luna, el sol y la música única. Tú eres mi música, eres mi luna, eres mi sol, tú eres la única. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!